La verdad es que a mí me llena de orgullo, la verdad. Creo que es mi vida. Llevo desde que era pequeño, desde que tengo uso de razón, viviendo con el atún, escuchando atún. Entonces, quiera o no, está relacionado con mi vida. Es una forma de vida, la verdad. Genéticamente, yo siempre digo que uno estaba abocado a trabajar en el mar de una u otra forma. Cuando me levanto por la mañana, lo primero que hago es acercarme a la orilla del mar cuando no estoy en él y ver cómo está. Si brama, si está tranquilo. Yo creo que es una relación maternal. Entre el mar y uno, a pesar de los insabores que también te puedo ocasionar. La verdad es que el primer cargo que ocupé dentro de la almadraba fue precisamente proel de la lancha del capitán. Al final he terminado yo siendo el capitán de aquella lancha en la que empecé y por ende, capitán de almadraba. Yo me di cuenta de que quería hacer el madrabero creo que la primera vez que fui a un alamantar. Yo vi aquello y la verdad es que me fascinó. Es que no tuve duda desde que, desde aquel día, quería trabajar el almadraba. A lo largo de cientos, miles de años, se ha transmitido de generación en generación el arte de la pesca. Y esto ha dado lugar a un acervo no solamente patrimonial, a un legado patrimonial. Pues el edificio de la Chanca, las Torres Vigías, la propia ciudad que se levantó al calor de la almadraba. Si no ha dado lugar a un legado inmaterial. La gente de Conil tiene una forma especial de mirar el mar. La almadraba está dentro de la identidad del colineño. Y también está en ese espíritu de lucha, de enfrentarse a la adversidad. La almadraba es un arte de lucha. O sea, los conileños han luchado contra el luque, han luchado contra los abusos señoriales durante siglos. La historia de Conil se ancla en el mar, igual que las redes del almadrabero, ¿no? El atún es un animal muy generoso. Da todo, se aprovecha todo de él. Y la gente de aquí lo sabe. Yo creo que el atún se merece todo el respeto del mundo. Hay que tratarlo con respeto porque le debemos, yo creo que le debemos lo que somos, lo que fuimos y posiblemente lo que seremos de aquí en adelante. Si te soy sincero, vamos, yo la noche antes de empezar la temporada la verdad es que ni duermo. La mar es un oficio duro, pero yo creo que también te da muchas compensaciones. ¡Suscríbete al verso! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!